Muy buenas pepinotes, estamos ahora desde aquí en Dark Souls 3, que no es el 3, que es el 2, ya lo sé, si es que tengo tantas ganas del 3, que siempre digo es el 3, pero es el 2. Hemos vuelto a Mayula porque tenemos un par de cositas, como la chat y esta, oh dios mío, pero cuenta algo de ropa, bueno, lo digo esta lo de la ropa, pero a la piromántica no es que la hayamos vestido mucho, que digamos. ¿Qué pasa chata? Bueno esta es la piromántica, no me interesa demasiado, voy a ir a hablar con la herrera, porque si quiero comprarle lo que me vende. Vale. A ver, si no me equivoco tenías fragmentos y un asco de adversidad, que no está mal. Eh, fragmentos, ¿eran fragmentos lo que... No, me parece que todavía no me vende lo que quiero. Porque esto me vende fragmentos también, ¿no? No, no necesito fragmentos. Vale, creo que hay que cargarse un jefe para que me venda algo más, más molón. Me parece, ¿cuántas que más tengo? 40, vale. Pues... Vamos a subir de nivel. Todavía no he mirado dónde está la puñetera espada gemela esa. Pero bueno, hasta los jefes más tochos no lo necesito. Si os dais cuenta, esto es rodeado de mujeres ya, ¿eh? Bueno, a ver, destreza, 20... La destreza dije que la iba a subir hasta el 25, ¿no? Si me suena algo así, que la iba a subir hasta el 25, y que luego ya iba a subir vitalidad, aguante. Sí, tal vez también un poquito más de aguante y de vitalidad, pero bueno. Vamos a ir subiendo mejor la destreza para tener más daño. Que de momento creo que aguanto, aunque sea un hit. Me da un hiporuto de esos mañaneros. Bueno, a ver, ¿por dónde íbamos? Creo que íbamos justamente aquí. Sí, eso nos llevaba... Vale, a ver, tenemos varias opciones, la verdad. Tenemos la opción de... De seguir por aquí. O por aquí. La verdad es que me da un poquito igual un lado que otro. Vamos a ir por este, ya que es por el que estábamos yendo en el capítulo anterior. Así no me desoriento yo mucho, pues llevo como dos días sin jugar. Así que venga, vamos. Esta, ya sabéis, la zona del veneno. Nos parecía haber visto algo brillante en alguno de estos, pero no. No sé si ir con el estoque, vamos a ir con las dos cosas de momento. Hasta llegar al jefe. ¿Dónde está mi espadón? Aquí, vale. Espadón y... Esto que... La nodache, ya sabía yo que era una katana. No están mal, las katanas son bolonas de usar, pero... El estoque es bastante mejor. Vale. Está lleno de cabrones de esos sin cabeza. Que aprovechan la mínima para... Aparecerte en el culo y dispararte. Me he dado con la mierda esa de veneno. Espero que no me envenene. ¿Este está el micro? Sí. A ver si no va a estar. ¿Se ha suicidado? Parece que se ha tirado al vacío ese de veneno. Vale, hay que tener mucho cuidado porque te parece cualquier soplaboya de estos en cualquier momento. Joder, macho, pero no te envenenes. Me voy a quitarle el veneno porque es que no me ha apetecido nada gastar más gemas de vida. Sí, el musgo ese quita el veneno. A ver, aquí lo que tengo que hacer es atraerle porque como veis hay gente simpática. Tan simpática que aunque te estés coberteando te da. Pero tranquila. Tranquilízate un poquito la rajita. Me hable. ¿Serás cabrón? No solo me da un golpe sino que el tío me envenena. Con sus dos cojones. Una vez tenía que haber tomado el musgo, una vez me haya envenenado del todo, pero bueno, la mierda verde esa que tengo en los pies, hace que siga envenenado, que me siga envenenando. Es que os tengo un asco, os tengo un asco que no lo podéis ni saber, el puto asco que os tengo, y por esa razón les tengo asco, porque se aturdan un puto huevo con la mierda de laguita esa, y encima debe tener un combo y lo peor es que me he envenenado, no sé con qué, si con una mierda de frasco o con su mierda de laga, pero vamos, que mi venganza va a ser terrible, de verdad, que asco de soplapollas, hacía que no me mataban, un soplapollas de esos, vamos a hacerlo bien, venga, hay que hacer que venga, como siempre, así no me mato, por culpa de la cámara, me cago en el puto veneno de los cojones, de verdad, coñazo de veneno, por dios, tendría que ir por otro lado, porque estoy del veneno ya un poquito asqueado, a ver si se me quita, tengo que usar otra gema, que es muy pesado el veneno, es que es lo más chido que hay en este juego, el puto veneno, en PvP, en normal, es lo que vamos a escolar, hasta estos putos pesados, lanzan kunai de veneno, que es con lo que me han envenenado, vale, hemos perdido la humanidad, y por aquí había cositas, esto como siempre, puedo hacerlo a los pies runner, vale, pero voy a intentar enseñar más o menos todo lo que hay, a ver, ahí, muy bien, voy a intentar enseñar un poquito todo, vale, ese es el camino de los tontos estos, hay un salto que no creo que vaya a hacer, que puto asco, es que te da igual, eh, vale, ahí, al lado ese, donde está el otro se puede llegar, vale, pero hay que hacer un salto un poquito, y no me convence, la verdad, hacer el salto, no me convence nada, de hecho creo que era por aquí, no era por la parte de arriba, pero será cabrón, es que me cago en vuestra puta madre, es que me cago en vuestra puta madre, 3.000 veces, pero es que me he caído yo solo, como siempre, bueno, eh, que se puede decir, que voy a por mis almas, y paso de enseñaros el sitio, paso porque me estoy cabreando, y paso de cabrearme, porque me están tocando un poquito la moral ya, la verdad es como hay que pasar este juego corriendo, y pasando de todos los putos enemigos, porque lo único que sirven es para hacerte perder tiempo, recursos, porque almas, almas es que no te dan, apenas almas, es que lo único que sirven es para hacerte perder tiempo, que gracioso es, veneno, desveneno, desveneno y te mato, menudo capitulazo, es que me da rabia, básicamente, porque es que me estoy muriendo de forma absurda, de forma absurda, me estoy muriendo, y por eso me da rabia, porque me muero en los putos bichos más subnormales del puto juego, que vale, que suena un poco toca pelota, pero que tampoco es para tanto, venga, que si, es muy bonito tu palo, venga, vamos a por mis almas, y paso de estos tíos, totalmente, porque te enganchan, te meten el veneno, y hasta luego, venga, que si, que ahí os quedáis, hasta luego, bueno, que viene Popeye, y Popeye 2, con muerto, joder, es que ahora te siguen hasta tomar por culo, los pesados, por eso es casi mejor cargárselo, porque es que son, no se, antes los enemigos te sellaron un poquito, pero es que ahora, es como, venga, vamos a seguirte, hasta tomar por el culo, y estos, que se creen, unos putos ninjas, míralo, que quisiera tomar por culo, tú también, ahora, venga, pesados, que son unos pesados, están dando ganas de coger la hoguera y consumiros, el otro se ha muerto por veneno, verdad, si, jugado con un jarrón de hechos y se ha muerto por veneno, venga, vamos a intentar coger el cofre, esto haga pelotas, es el de las flechitas, esto haga pelotas, esto que no es la parte más chunga de esta zona, eh, pero bueno, es que no nos va a dejar coger el cofre, el tontín, venga, dispara tu super flecha del destino, me da un miedo caerme, y esto es por una pica, eh, esto es por una pica, he muerto cuatro veces por una mierda de pica, como os quedáis, en el juego, roleándote, siempre tiene ganas de coger todo, pero es que casi todo es basura, no es nada, venga, he muerto cuatro veces por una pica, a la próxima vais, y luego contáis a otro, chopla pollas, este nos aturde con el estoque, así que, vamos con cosas mayores, vale, me voy a tomar una efigie, que espero que nos, no, mejor no me tome una efigie, ni me curo ni nada, me va a tocar matar al tonto este otra vez, pero bueno, aunque puedo solo encender la hoguera, y ya está, vamos a encender la antorcha, jo, aquí la primera vez que vine, me estuve como media hora dando vueltas, diciendo, tiene que haber alguna poñitada forma para matar a este jefe fácilmente, y era quemar el puto molino, ya sabéis por qué es lo del jefe, bueno, más adelante, vamos a intentar llegar más o menos rápido al jefe, aunque me quedo sin, bueno, voy a, quedas sin las copas ahí tirándole hacia más, a ver los soplavoyas, esto es más fácil matarles con esto que, dónde está el otro, tenía que haber tocado, había por ahí un, un ester, eh, una palanca por ahí abajo, tiene que haber los soplavoyas, bueno, me falta por coger el objeto ese, pero no creo que sea importante, así que pasando, por ahí fuera hay un tío que te vende, me cago en tus muertos, a ver, el soplavoyas, la verdad es que asco dan, eh, no te dejan ni subir por las escaleras, vale, me quedaría por ver lo del otro lado de, lo del otro lado, me cago en vuestra puta madre, 5.000 veces, dónde habéis salido vosotros putos payasos de mierda, qué puto de paso, de verdad, te meten un combo y te quedan toda la puta vida, y luego encima viene otro, a ver, estoy muriendo como un cabrón, con esta panda de estúpidos, espérate que ahora perderé todas mis almas, espérate que ahora perderé todas mis almas, me parece fabuloso, ¿yo? me estoy partiendo el culo, 11 mil almas menos, eh, que maldad, ala, venga, a ver, esto sabe lo que significa, ¿no? que lo den por el culo, ala, que lo den por el puto culo, que sí, oh, oh, wow, wow, que boltereta, me encanta, venga, hasta luego, me den por culo, paso de matarle, paso porque me están poniendo nervios, maté a media hora matándoles, y me van a estar quitando almas, porque les salgo de los cojones, pues hasta luego, yo no pierdo más tiempo en, en totitos, porque se ve que perderlo, me están tocando los huevos, pepino, creo que eso nos da en mi cara, ¿verdad? que me están tocando un poquito, la moral, pero un poquito solo, solo un poquito, me estáis tocando los huevos, un día vendré aquí, y mi venganza será terrible, limpiaré la zona de todos los soplapollas, estos asquerosos, porque me dieron un poquito hasta los huevos, que me han matado ya como 4 o 5 veces, los pesados estos, que son muy pesados, es que son muy pesados, es que te vienen por la espalda, te aturcen y te meten un combo, pero un combo que te quita media vida, no es que te quite un poquito, es que te quita media vida, ahora espérate, que ahora no se puede llegar a esta zona, si no más por aquí, por lo que parece, a ver si me acuerdo en que lado estaba la hoguera, venga, hasta luego, a partir de ahora voy a pintar los cofres, porque no me firmo, objeto petrificado, antes aquí te salía un, un este, un, espíritu de esos, aquí está la hoguera, como podéis apreciar, por eso me tomo a la humanidad, porque se ve que está aquí la hoguera, y ahora con la calma, aquí, sé que había algo, pero, hay que, ver, el que, me voy a tirar de frasco, vale, bueno, no quiero gastar más gemas, porque no me hace falta gastar más gemas, vale, creo que el farro, no sé si se le da troll, se le da un farro troll de esos, lo sabía, lo sabía, lo sabía, es que lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía, aquí va a haber un cabrón de estos, no es una efigie para, de verdad, esta partida, terrorífica, eh, terrorífica, esta partida, está siendo pésima, dios mío, la de muertes absurdas que he tenido, es que lo sabía, que iba a ser un cabrón de esos, ya me lo está doliendo, me lo está doliendo, que iba a haber un cabrito de estos, dentro de poco, lo que pasa es que creo que lo han cambiado, vale, porque antes el cofre, el que golpea antes, donde me han matado la primera vez, me parece que era ahí donde estaba, ahora siempre aquí, cabrón, encima me ha dado un susto, de cojones, me aguento un muertos, sopla polla, cancho de faena, guanteletes de oscuridad, bueno, algo es algo, pero, me ha costado la humanidad, el tonto polla ese, a ver, me da rabia, porque me he saltado objetos, pero seguro que son, todo es una patata ahí, y seguiré muriendo, por objetos patata, si acabo de hacer, el puto salto, no espera, estoy volviendo y arriesgándome, porque creo que esto era importante, una piedra de veneno, no era importante, coño, si si que había unas escaleras, estoy atontado eh, estoy atontado, hay unas putas escaleras ahí, diciendo, no se puede pasar, déjame entrar, es que luego el jefe, es más fácil que todo lo demás, bueno, esto es lo que les decía, aquí hay que quemar el molino, porque yo la primera vez, que vine aquí, que no quemé el molino, y estaba todo, quiere salir del veneno, y dejar de curarte, joder, espérate, que todavía me mata, espérate, que todavía me mata, ay señor, nos facilita que eres, que te dejes de curar, el veneno se cura, vale, este jefe, pues, imaginaos, venir aquí la primera vez, que esté todo esto lleno de veneno, después de estar asqueado, de las otras zonas, llenar de veneno, viene aquí, y te prestas un jefe, igual le voy a acribillar, hasta que se muera, porque pasa que me mete a dormir, es que el jefe luego es fácil, consiste en saber su debilidad, que es la oscuridad, y meterle con el estoque, hasta que reviente, hostias, hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego, no quiero jugar con vosotros, bueno, pues la zona esta, no la vamos a ver entera, porque paso, básicamente, paso de morir más veces, pepinos, directamente, paso de morir más veces, he muerto como 6 veces, y paso de morir más, que los maniquis esos, ya, les tengo asco, y el veneno también, es que odio el puto veneno, es que, si hacéis un personaje pvp, haceros, el personaje, eh, por ejemplo, os toque un arma, que sea rápida, una daga, doble daga, lo que queráis, lo malo de las doble daga, es que tiene muy poco alcance, y os ponéis veneno en el arma, porque es que el veneno, en pvp, y en el juego normal, es la cosa más rota que hay, puto veneno, bueno, venga, que pasa, tenéis pinta, que te queréis levantar, a tocarme los cojones, pero bueno, buenas pepinotes, hemos muerto unas cuantas veces, aquí hay un objeto, de esos mortíferos, que paso de coger, y ahí hay, en una escuadra, de la otra, de la adversidad, lo que hay ahí al fondo, pero pasando, buenas pepinos, espero que os haya gustado el capítulo, como me desespero, porque es lo único que os puede haber gustado el capítulo, como me desespero, muerte tras muerte, tras muerte, tras muerte, es que, oh, que asco de zona, de verdad, y eso que llevo el espadón, y es mucho menos fácil cargárselo, eh, a los bichos esos, la mímica, lo que más rabia me ha dado, lo que me haya matado, y encima me ha dado un susto de esos, de, de susto, pero bueno, ya sabéis por lo menos, donde hay una mímica, en el juego, el resto de objetos, es que serán basura, eh, lo único interesante, de coger en el juego, son ya, losas de titanita, huesos de dragón petrificado, y titanita centellantes, es lo único valioso, que puede haber en el juego, ahora mismo, va a coger, no sé si hay algún arma por ahí, pero de momento, esas tres cosas, son las valiosas, y nada más pepinos, espero que os haya gustado el capítulo, apoyar la serie, darle a mis favoritos, y nos vemos en el siguiente episodio, chao, pepinos.